¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí también viene, aquí estupendamente bien. ¡Mira lo que me ha llegado! Muchos sabréis que me gusta mucho Magic y yo estoy aficionado al Magic. Me compro sobrecitos, me compro cositas y no los enseño porque muchos no estáis familiarizados o no os gusta. Muchas veces he pensado también en abrirme un canal secundario para jugar a Magic, para hablar de Magic y de algunos juegos de cartas que me gustan. Pero al final, el que no tengo tiempo para este y voy un poco a tope, entonces he decidido que no, que ya lo haré. Si tengo que hacer algo ya lo haré y si no pues lo subo a este y ya está. Y hago una lista de reproducción sobre Magic y a correr. Pero esta vez hoy venimos a abrir esto, el Secret Lair Drop Series, ¿vale? Es el Secret Lair de Street Fighter. Esto es un capricho que me di, ¿vale? Cuesta un pastizal porque son cartas muy caras, pero luego se pueden revender, ¿vale? En realidad yo no las quiero revender, yo quiero hacer una baraja con estas cartas. Lo que hace Magic de vez en cuando es que hace una tirada especial de 4 o 5 cartas de algunos personajes y los hace un poquito especiales. Y esta vez me he pillado este Secret Lair que es de Street Fighter. Así que vamos a abrirlo, ¿vale? Vamos a abrirlo. Tengo como aquí las cositas para abrir el Secret Lair de Street Fighter. Here comes a new challenge. A ver, esto se abre así. Oh, qué bonito. Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué preciosidad, qué preciosidad. La verdad es que vienen muy bien, muy bien, muy bien empaquetadas y son bonitas, son bonitas de la hostia. Y esto se abrirá así. Oh, y aquí la parte negra del Secret Lair, joder, qué chula. Y aquí vendrán las cartas enfundadas. Joder, mira que son bonitas, la madre que va. Vienen en un paquetito precioso con sus gomitas, ¿eh? Sus gomitas para tenerlas. Y es verdad que las foil de Magic se doblan. Vale, ya está ya viniendo un pelín dobladas. Pero estas son foil. Las foil suelen ser, pues las compré foil porque... Yo qué sé, por fricadas. Y aquí debajo hay más cosas. Oh, mira, una carta especial. Oh, esto es un Hadouken. Hadouken de Altres Damages. To AnyTarget. Por uno de maná. Esto es un rayo, ¿vale? Esto es un rayo. Qué cosa más guapa. Vamos a abrirla para que se vea un poco mejor y dejamos los rayitos. Hostia, está guapísimo, ¿no? El... El... Joder. Ahora no sé. Espera un segundo. A ver si puedo abrirla. Oh, Dios, qué duro está. Espera, un segundo. La abro así. Y ya está. Y ya está. Así lo vemos más de cerca. Pero, joder, qué guapo está el Hadouken, ¿no? A ver que lo vea. Voy a hacer una barajita de Commander con estas cartas para jugar. Hadouken. Es verdad, tío, que se doblan. Pero bueno, en el campito tengo... La verdad es que a mí las mías me aguantan bastante bien. Mira qué chulada. Qué bonita, tío. Secretler. Preciosa, ¿eh? Preciosa, preciosa. Lighting Bolt. Un rayo. ¡Chum! Hadouken. Me encanta. Ahora, vamos a abrir... Vamos a abrir estas. Vamos a abrir estas y vemos una a una. Lo que pasa es que... El rollo es que están en inglés. Están en... Están en inglés. Pero bueno, yo lo traduzco aquí como pueda. Edmond Onda. Sumo Champion. Ahora, campeón de sumo. Por 4 de mana y 2 blancos. O sea, en total 6. Lo puedes bajar a la mesa. Y es una criatura legendaria. Human Warrior. Tiene 2 ataques. Que son el Sumo Spirit. Es as long as it's your turn. Mientras sea a lo largo de tu turno. Las criaturas que asignan en combat. Damage Equal on each town... Hostia, lo estoy leyendo así un poco. Townless Radar. Adán is power. No sé qué, no sé cuántos. Está en power. Es que esta parte no me la sé. Whenever... Cuando Edmond Onda sumo champion ataca... Up to one target creature each más 0 más X hasta el final de turno. Donde X es el número de cartas en tu mano. Así que se pone más 0 más X. Vale. Para... 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 Digamos... Hace de... De escudo. Vale. O sea, de escudo no. Es un culo muy gordo. Vale. 0,7. Este no pega pero protege muy bien. Bueno. A ver si no son tan complicadas las otras. Bueno, tenemos a Ryu. Por dos y uno blanco. Eh... Criatura legendaria. Warrior. Tiene entrenamiento. Entrenamiento significa que cuando ataca con otro... Con otra... Con otra criatura que tenga más poder. Vale. Es un 2-4. Le pones un contador más 1-1. Vale. Y tiene... Un super ataque que es el Hadouken. Que... Por cuatro y uno rojo. Y girándola discarta una carta. Y Ryu hace el daño igual al poder de... Al poder. Eh... A cualquier objetivo. Si excede el poder... Eh... La criatura de Isway... Robas una carta. Vale. Muy bien. No, está guapísimo. Mira, mira. Hadouken. Hadouken. Que gilipollas. Bueno, bueno. Me encantan, eh. La verdad es que soy muy friki. Tenemos a Keren. Keren Masters. Por uno y dos rojos. Una criatura legendaria. Tiene... Prowless. Eh... A ver, ¿qué dice esto? Cuando tú... Tú cazas un... Una... Algo que no sea criatura. Eh... Esta criatura gana más 1-1. Hasta el final del turno. Vale. Y por uno... Uno híbrido. O rojo o blanco. Keren gana... Eh... Dañar primero. Hasta el final del turno. Vale. Y tiene el super ataque que es Shoryuken. Cuando Ken hace daño de combate, tú puedes castear un conjuro de tu mano con el mana menor del daño que ha hecho Ken. Sin pagar su coste de mana. O sea, si pega a 4, pues... Tiras un conjuro de coste 4. Muy bien. Pues mola. Y tenemos aquí a Blanca. Ferocious friend. La... La... El feroz. Amigo feroz. Tenemos por 3 de mana. 3 de mana y... Uno rojo y uno verde. Sacamos a esta legendaria criatura que puede ser comandante si quieres. Que tiene prisa. Y tiene dos ataques. Que es el running attack. Es Blanca gana arrollar hasta final de turno cuando has casteado 3 o más hechizos en este turno. Y luego tienes el electric thunder que es cuando Blanca... Gana... Gana... A ver... When it becomes the target of spell, it gets... Más 2, más 2. Un till the end of the turn. And there's two damages to each opponent. Cuando Blanca es objetivo. Dibiría que es Blanca. It becomes the target of spell. Es objetivo de un hechizo. Gana más 2, más 2. Hasta final de turno y hace 2 de daño al oponente. O sea, que esto con... Con cosas que la chetan. La ponen fina a Blanca. Y luego tenemos a Chun-Li. Joder, que guapa está Chun-Li. Mira, 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 mira. Chun-Li. Countless Kick. Legendaria criatura. Se baja por... Un mana genérico. Más... Uno blanco y uno... Y uno azul. Y tiene multi-kicker. Que la bajas. Que no sé muy bien exactamente qué es multi-kicker. ¿Vale? Entonces, cuando Chun-Li entra de Battlefield. Exilia. Una... Una... Un instantáneo. De X. De tu cementerio. Cuando X es el número de veces... Que has hecho el kicker. O sea, que se ve que pagas... Esto. Toda la vez que quieras. Y... Exilias X. X instantáneos. Put kick counter on each of them. Pones un contador de kicker... En la... En el instantáneo. Entiendo. Lightning kick. Cuando Chun-Li ataca... Copia el hechizo exiliado... Las veces que hayas hecho el multi-kicker. Entiendo. ¿Vale? Y un cast de copias. Puedes costear las copias. ¿Vale? O sea, que Chun-Li las sacas... Y del cementerio puedes repetir las copias. Joder. Esto está guapo. Si tienes muchos rayos... En realidad te revientas. Si tienes muchos hadokens... A veces empiezas... A hacer hadokens a patadas... Y ya está. Que guapa, tío. Que guapa. Y si se me acuerda como la manera que la parió. Las cartas son estas. Son gordísimas. Mira, mira, mira. Dalsim. People Pacifist. Por dos genéricos. Y por uno verde y uno... Y uno de color blanco. Tenemos aquí a... A Dalsim. Que... Rich. No sé. Tía, no sé lo que es Rich. No sé lo que es Rich. Ahora me pilla que no sé lo que es Rich. Pero bueno. Tiene teleport. Dalsim... Gana Hexproof. Hexproof es el antimaleficio. Hasta... Si no ataca. Hasta que... Hasta que... Hasta que esté atacando. Hasta terminar de ataque o algo de eso. Unless is attacking. Bueno, la verdad es que mi inglés es un poco... Es un poco duro mi inglés. Pero bueno. Me defiendo. Cuando la criatura de GoToControl... Eh... Con Rich ataca. Untap... Untap it and it can't be blocked... Ah, Rich era... Ehm... Vigilancia. Puede ser vigilancia. Sí, puede ser. Porque se dice que la atacas y la tapeas. Untap it and it can't be blocked by creatures. No puede ser bloqueada... Con criaturas más grandes del poder de combate del que ataca. Vale. No lo entendía muy bien tampoco, la verdad. Pero qué bonita es. Madre mía. Tienes el Fire Punch. Cuando una o más criaturas en tu control... Hacen daño de combate a un jugador... Roba una carta. Bien. Roba cartas. Gile. Sonic Soldier. Este es Jeskai. Yo creo que... Si hago una... Una baraja commander con... Con los de Street Fighter... El comandante será Gile. Más que nada porque... Porque son casi todos blancos. ¿Vale? Blancos, rojos... Azules... ¿Vale? Los únicos que no podré usar será a Blanca y a... Y a Dalsin. Pero creo que... Que sí que podré... Sí que podré jugar con... Con los otros. Una... Una barajita de commander. A ver. Vamos a ver. Gile. Por uno genérico. Azul. Rojo. Y blanco. Tenemos... Cuando Gile... Entra en el campo o ataca. Pones... Un contador de carga. Sobre él. O remove un contador de carga sobre él. Cuando tú removes un contador de carga sobre él. Elige uno de estos. Haces Sonic Boom. Gile. Hace... Cuatro daños a cualquier objetivo. O sea, mete una pepa que flipas. O hace un Flash Kick. Gile. Gana Lifelink. Y... Gana... Hostia. Esto también es muy bueno. Indestructible. Y... Vínculo vital. Hasta el final de turno. O sea, que gana vida. Y encima es indestructible. Muy fino. Y luego ya creo que por último sí. Tenemos a Zangief. Zangief de Red Cyclone. Tenemos por dos genéricos. Negro, rojo y verde. Tenemos... Mira que bonitas tío. Ahora vemos las setas bien. Tenemos Zangief. Debe ser bloqueado siempre. Tiene dos ataques. Que es Iron Muscle. As long as it is your turn. Zangief has... Sí, o así. Mientras sea tu turno. Zangief es indestructible. Y luego es... Spinning Pilder Driver. Cuando Zangief hace daño de combate. O hace daño de combate a una criatura. Es... O sea, cuando haces un daño sobrante. Con el daño sobrante sacrificas un... Un permanente. Control de Sacrificios. No un criatura. Una que no sea criatura o... Y no una tierra. O sea, sacrificas un permanente. Y mirad las... Las imágenes que están. Pero finísimas. Se ven bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero finísimas, finísimas. Hadouken. Pues sí, me haré una... Una barajita de Sky. Aunque sea... Aunque tenga... No tenga buenas cartas. Para divertirme un poco con estos. Porque es que me gustan mucho, tío. Mira qué guapa. Esto es una fricada. Y no creo que... Que gaste más dinero en... En nada parecido. O sea, pero es que era Street Fighter. Y tenía que hacerlo. Y tenía que hacerlo. Y con el Hadouken. Hadouken no me lo esperaba, ¿eh? Hadouken. Ahí con la... La campana de... De... La campana de... De Bison, ¿eh? Este de Bison. La pantalla de Bison. Qué guapa, tío. Qué guapa. Pues nada, señores. Secret Lair de Street Fighter. ¿Qué habéis visto? Espero que os haya gustado. Que os haya servido para conocer algo más. Y nos vemos por aquí. Por Twitter. También por Wakun. Siento mucho mi... Patetigo inglés. Pero bueno. Es lo que hay. Tendré que aprender más. Cuidaros mucho. Un abrazo grande. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!